Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me ves y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar y que me haces soñar cada vez que me ves y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y que me haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Caminando de la mano